Este monumento es el que por años estuvo a la vista de muchos peregrinos. Ahora, gracias al apoyo de la cooperación internacional, estos podrán visualizar uno más moderno y de mayor acceso a las Tres Cruces. Con un acto de inauguración, la feligresía católica hizo homenaje a la vida del padre Rutilio Grande, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, al cual tuvo el honor de acompañar la niña Amandita de Cardona, quien recuerda al padre con mucho amor. Recuerdo con mucho cariño y en mi corazón está presente, ya que yo estuve con él como secretaria y estuve hasta en el último momento de su vida atendiéndolo cuando él fue asesinado. Tuve el privilegio de limpiar su cuerpo para luego pasarlo a su respectivo lugar. Para mí ha sido una gran alegría de que las personas que han venido a recordar el asesinato del padre Rutilio y han venido a dar testimonio con este gran mensaje de este monumento tan bello que han hecho en memoria del padre Rutilio y eso es lo que nos debe de mantener a todos los que conocimos al padre Rutilio. Él nos dejó un mensaje, el mensaje es testimonio de evangelizar a los demás. El padre Rutilio Grande fue asesinado un 12 de marzo de 1977 en este lugar, al cual muchos le tienen respeto y admiración. Por lo tanto, consideran necesario que debe ser digno para estos mártires. El compromiso sigue presente, la obra del padre Rutilio Grande hoy a 46 años es vigente y lo puede demostrar cada 12 de marzo que se hace la conmemoración acá, desde el monumento hasta el Paiznal, lugar donde se encuentran sus restos mortales. Creemos que esa semilla de amor que sembró el padre Grande y su sangre que fertiliza, no solamente esa tierra, sino también acá un pueblo que cada día añora paz, añora amor y sobre todo un mundo en donde tenga oportunidades todos y todas. Para algunas instituciones es importante continuar con el legado que estos beatos dejaron en el pueblo y mantener vivo su recuerdo para las nuevas generaciones. Este espacio significa mucho para el municipio del Paiznal, sobre todo por la historia, la memoria del padre Rutilio Grande, ahora Beato. Para nosotros en el municipio del Paiznal significa el amor, la fe, la esperanza y el camino que debemos de seguir actualmente por el contexto mismo en el que estamos de defender las injusticias de nuestro país. Como parroquia nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder hacer este gran homenaje al amigo, al profeta que anunció y denunció las injusticias sociales, el pecado social y estructural de aquellos tiempos y que ahora también en nuestras realidades nos exhorta, nos invita a seguir luchando. Es una lucha de amor porque el mensaje en realidad de nuestro querido Beato, el padre Rutilio Grande, es este mensaje de amor. Los colaboradores extendieron una placa como símbolo de que ahora este nuevo monumento queda habilitado al público. Este es el lugar donde asesinaron al Beato Rutilio Grande y sus acompañantes. Muchos feligreses quieren hacer memoria restaurando el sitio de su martirio. Desde el municipio de Aguilares, San Salvador, informó para Sucesos del Norte, Xiomara Martínez. ¡Gracias!